Los cordobeses impulsan la carne de búfalo en la Argentina. Se trata de Julieta Marchese y Guillermo Tobo, los fundadores de Bufalera Coenba, un proyecto que nació con la elaboración de yogur y ahora continúa con la comercialización de su carne. Corrientes es desafiante, pero a la vez atrapante. Por ahí nosotros que estamos en esta zona, uno si deja un lote sin trabajar, entre comillas, o laborearlo de manera convencional o directa, como quieras, que lo invaden las malezas y ese lote se vuelve improductivo. Y en corrientes pasa lo contrario, o sea, si uno potencia el lote ese natural, tenés unas pasturas que según la zona pasan a ser una locura, o sea, y lográs animales que engorden y engracen solamente con pastos naturales, que no tenés que sembrar, fumigar, no tenés que hacerle nada. Así que a Verónica, que ella se sorprendía de eso, era para contarle, por ejemplo, que hay pasturas según la vera del río, que tenés los pastos carrizo o canutillo, tenés pastos de bañado, tenés verdoladas, tenés pasto tipo gramón, tenés pastos tipo césped, o sea, todos pastos que por ahí, si nosotros vamos con una mirada muy local, los podríamos llegar a considerar malezas. Pero allá son pastos totalmente benéficos y que logran unos resultados increíbles. En el búfalo va un poquito más allá todavía, porque es una especie que tiene una capacidad para asimilar la celulosa y la hemicelulosa de los pastos más duros, que por ahí a lo mejor el ganado bovino vacuno, porque el búfalo es un bovino también, no son especies que no se pueden cruzar, digamos, porque por ahí hay gente que piensa en darle rusticidad a su vaca con un búfalo, pero son especies distintas. El búfalo tiene esa capacidad de aprovechar la celulosa y la hemicelulosa y convertir en carne o leche, que nos falta acá en la Argentina hacer la segunda leche a nivel mundial, la bugalina. Así es. De una manera superior a la vaca. No compite con la vaca, porque hay ambientes que directamente la vaca no entra. Entonces eso es lo que tenemos que, como bien decías vos, evangelizar a la producción y al consumo de esa carne. Por ahí falta docencia en lo que es cómo cocinar el búfalo. Nosotros a través de las redes sociales mostramos. Tiene un punto de cocción distinto a la carne vacuna. Nosotros somos fervientes defensores de que al búfalo no hay que compararlo con la vaca. En cuanto a cuando uno te dice, che, la provee y no es tan distinta a la vaca. No, distinta no va a ser porque es un bovino, como decía, no es salvaje, se cría con pasturas naturales, o sea, no tiene sabor salvaje, la grasa es totalmente blanca, la carne es rosada. Que si la gente la tiene exhibida en una góndola, le resulta atractiva a la carne, muy atractiva. Pero muchas veces cuando le dicen búfalo ya, es una red flag, dirían ahora, ¿viste? Sí, 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 correcto. Y por ahí llaman la atención y dicen, no, entonces nosotros vamos por eso, mostramos el punto, mostramos la jugosidad. Si te pasas en el punto de cocción a la plancha o a la parrilla, queda, como no tiene grasa intramuscular, hay que cuidar mucho el jugo del músculo, que no se seque porque es lo que le da después la buena mordida, digamos, al producto. Y si lo sacas jugoso, queda de una calidad y una parte sensorial increíble. Del campo a la mesa, un puente entre sectores urbanos y rurales. De lunes a viernes a las 9 en el Provincial Radio, con la conducción de José Yacheta y Verónica González. El programa del Centro Integrado de Medios de la Universidad Nacional de Villa María. Del campo a la mesa. En el Provincial Radio Online. Todo el país. En una radio.